La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esto es lo que puede ocurrir con una organización cuando tiene problemas de reputación, tiene pierdas financieras, tiene pierdas de valor de mercado. Pero esto no es tan importante. Piense en la credibilidad, la conciabilidad. Esto es interesante. Las percepciones de los grupos de interés sobre el comportamiento de la compañía son en la actualidad la principal palanca de valor de la industria. Estudios demontan que las empresas con altas reputaciones están valoradas hasta un 150% más que las que cuentan con reputaciones mal calificadas. Detalló Fernando Prado Albuín, socio director de Reputation Institute en España y Latinoamérica. Esto es interesante. La reputación, amigos, estudiantes, amigos, profesionales, es algo muy, muy importante. Y esto puede ser perdido incluso si a lo largo del tiempo nosotros no trabajamos bien nuestras posiciones y nuestra forma de reaccionar a los problemas que enfrentamos. ¿Cuánto impacta un titular como este? Abusó de menores de iglesias que habrían sido puestas bajo su cuidado espiritual. ¿Eso es fuerte o no es? Es de esto que estoy hablando. ¿Eso puede avalar una reputación de una organización? Es una noticia que salió en los medios de Ecuador. Y supuesto líder espiritual de la iglesia de Ventil. Esa es fuerte. Esa es fuerte. Esa puede impactar. Impactar las personas. Y esa es una cuestión también de comunicación. Ok. Pero ¿qué hago para ayudar? Mucho. Ser es parte del problema y de la salida. Prevención. No voy a poner este video, no voy a poner este video de prevención. Puedo dejar de escuchar. Antes de la crisis. ¿Qué debo hacer antes de la crisis? Entender quién soy yo y a quién represento la organización. Mi papel tiene que ver con la identidad. Es la identidad de una marca que el público conoce, reconoce y es actualmente aprecia. Esta es una frase de en un libro, no sé si hay en español, de marcas modernas. Mi forma de comunicarme con la comunidad es decir, si no es... Lo que dice un líder religioso siempre es la palabra oficial de una organización. O sea, tenemos que ser prudentes y coherentes con lo que nuestra iglesia dice y piensa. Son defensores del marco propagador de rumores, dichas falsas. Hoy vivimos mucho la era de las fake news. O sea, la gente habla lo que quiere sin confirmación, sin comprobación y muchos comparten ese contenido. Y a veces ese contenido es compartido incluso por las propias personas de la organización. Estos son ejemplos, ejemplos de cosas que hablan sobre una iglesia, por lo menos la iglesia de Venteza, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Propagar ese tipo de información o compartir ese tipo de información, de alguna manera tiene impacto sobre la manera como la crisis será percibida. Entonces es importante tomar en cuenta que esta es una cuestión de comunicación. Por eso los profesionales de comunicación deben tener en mente esto. Otra noticia. El presidente de la iglesia de Venteza del Estado de Venteza fue atrapado con cinco prostitutas en la cama. Este titular es más que falso, es de una mala intención. Pero a veces, ¿quién propaga estos propios adventistas? Son personas dentro de la organización que hacen esto, no son personas afuera. Muchas veces noticias que llegan por WhatsApp. Rusia finalmente vence a la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia en un largo plazo. Eso no es verdadera noticia. ¿Cómo me quedo cuando leo noticias así? Una broma, una broma. Así me quedo cuando leo noticias así. ¿Pero qué sucedió realmente? Esta es la declaración oficial de la iglesia en Rusia, contestando lo que supuestamente ocurrió. La iglesia no fue banida de la Rusia. Pero hubo informaciones falsas sobre eso. Y esto de alguna manera impacta. Mis posiciones en las redes sociales afectan al grupo al que lidero. Mis posiciones religiosas, comerciales o políticas. De alguna manera, lo que quiero decir es que el comportamiento de pastores y miembros de la iglesia, de alguna manera en las redes sociales, pueden tener impacto sobre la imagen de la institución. Incluso a largo plazo, sobre su identidad también. Esto todo está interligado. ¿Qué más? Posturas conductuales. Debo decir opinar sobre todos los asuntos denominacionales. ¿Qué tipo de colaboración doy al criticar a la propia organización en la cual soy parte y lidero? Estoy hablando de críticas públicas en las redes sociales. Claro, obviamente, durante la crisis, dentro y fuera de las redes sociales. ¿Qué se debe hacer en la práctica? Ahora, ¿qué se debe hacer en la práctica? Voy a hablar un poco sobre la experiencia de la iglesia en Sudamérica. ¿Qué nosotros acá solicitamos que se haga? Primero, el primer punto. Y generalmente, al campo local, las eventuales crisis de los riesgos potenciales. Nosotros trabajamos acá con la comunicación de riesgos. O sea, cosas que potencialmente pueden crear problemas. Eso monitoreamos, o al menos intentamos monitorear en todo el territorio sudamericano. Según punto. Nosotros pedimos que los miembros, los pastores, ayuden a resolver el problema. A veces hay un problema administrativo que tiene que ser resolvido localmente. No que deba ser traído para... No se debe traer a público esa información. Pero es trabajar en la vida. Tercer punto. Debemos pasar, pero no difundir la información por otros medios. Especialmente digital. Algunas veces, algunas personas, imagínense, voy a hacer un pedido de oración por un hermano que está siendo acusado de abuso sexual. Pero envía por WhatsApp para miles de grupos. Eso no es una forma de trabajar la crisis, la situación problemática. Esa es una forma de dar visibilidad a algo que no es bueno para nosotros. Cuando defienden la marca, hablan bien de lo que la iglesia dice, eso vale para cualquier organización. Sabes que Brasil, ustedes saben que yo soy brasileño y Brasil vive un problema de reputación. El país vive un problema de reputación. Y sabes que, a pesar de esto, nosotros, cuanto más hablamos más de nuestro país públicamente, peor la situación se queda. Claro que tenemos que trabajar para arreglar los problemas que tenemos acá internamente. Pero públicamente, hablar mal y poner a todo, siempre, si no está sucediendo bien, o entonces no mostrar cosas positivas, es un problema. A lo largo de los días, nosotros necesitamos trabajar, durante todo el tiempo, trabajar bien la imagen de nuestra organización. Hablar bien. Acá yo puse el ejemplo de la iglesia, porque estoy hablando de la iglesia de Benfisa, pero podría ser cualquier otra organización o empresa. Entonces, defender la marca también es hablar bien. Básicamente, es esto, amigos. A mí me gustaría decir para ustedes que es el trabajo de gestión de crisis. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.